Música 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 Hola, plaudenitos, ¿qué tal? Soy Masi, de mis amigos, soy Minecraft y estamos aquí en un nuevo video de Quarxias en Cotronfey en los ciberes de Quarx Games porque han actualizado este pedazo de minijuego y... ¿Qué es esto? WTF? ¿Hola? Música Madre mía, es la primera vez que juego a esto y por qué hay música, tío, me está rayando ¿Dónde está la música? ¿Bloques? No, ¿qué es esto? Criaturas hostiles, jugadores, voz, ¿qué es esto? Pero... No entiendo, no entiendo por qué hay música, tío, si estaba eso quitado, la música está en no, o sea ¿Qué pasa? El Minecraft se me acaba de buguear algo, bueno, lo encontramos aquí en el mapa de Bilix, que sería así como pueblo, ¿vale? Y estamos en la nueva modalidad de Egwars en solo, ¿vale? Ya no hay teams en Egwars, por lo menos está la parte de jugar con teams y la parte de jugar sin team, madre mía, tío, que me rayo toda la casa se acabo de entrar aquí a jugar una partida y vamos, ¿quieren que me vuelva loco o algo? Bueno, es la primera vez que juego en este mapa así que no sé dónde están las máquinas, así que vamos a intentar aprovechar estos primeros instantes de la partida para localizar todo un poco, ahí está lo que es la máquina de oro, aquí fuera está la hierra, aquí está el Egwarshop, hola señor Adriano, ¿qué tal? Esto lo podemos mejorar cuando consiga 10, ya tengo 8 y me crea que aquí está, ¿vale? La máquina de diamante perfecto, igual tenemos una máquina de cada y tenemos que intentar equiparnos vale, a ver, señora máquina, ahí está perfecto, te mejoro y vamos a ir para afuera, ¿solo hay una máquina de hierro o no hay otra más por ahí? Vamos a estar buscando un poquito, a ver si encuentro otra máquina de hierro por aquí, porque estaría bastante bien para equiparnos más rápido aún pero ya os digo que es la primera vez que he jugado este mapa, de hecho ayer salió la actualización de Egwars y metieron un montón de mapas nuevos de 1 contra 1 y creo que de 2 contra 2 también no sé, no estoy muy enterado, pero jugué una partida en un mapa llamado golf y me gustó bastante y dije, pues mira, voy a meterme en esta, que es la primera vez que la juego y vamos a ver qué tal sale esto vale, pues parece que no, eh parece que no hay más máquinas, así que vamos a entrar por aquí, creo que lo puedo comprar desde aquí, no, a ver quiero comprar desde aquí no me deja, tío, es cierto que hay la vuelta cuando el aldeano está ahí, pero pedazos de troles, vale, a ver primera vez que nada, ¿qué nos sacamos? nos sacamos ahora aquí la espada, vale pero aún así en puesto del hacha que revienta, que flipas, pero tiene menos velocidad de ataque creo que me voy a sacar el hacha porque el hacha revienta muchísimo, vale a ver, esto por aquí, me saco los bloquichuelos me saco la armadura y bueno, pros y contras de jugar en Egwars 1 contra 1, vale pros, que no te tienes que estar preocupando si quieres jugar solo, de si te toca algún compañero troll que no te ayuda a hacer las cosas contras, que bueno, como juegas tú solo pues si te vas a una isla pues allá tú, sabes, te pueden venir a la tuya y si no estás, te revientan todo el huevo o sea, esa es una contra pros también, que bueno si matas a una persona solo y estás en su isla, porque los equipos son una persona pues puedes romperle huevo más fácilmente que si son 2, 3 o 4 que te vienen luego a pegar, ya sabéis lo que suele pasar, ¿no? de que vienen ahí los 5, nada más respawnear a pegarte y tal cual al ser una persona, pues es más fácil romper huevos y demás vale, a ver, voy a sacarme aquí la comidita ya que estoy y ahora me saco bloques me saco manzanas o un arma mejor no, voy a sacar manzanas por si las moscas y empezamos ya a reventar cabecitas ya sabéis que yo siempre juego al huevo hardcore y no lo protejo nunca y creo que hoy va a ser exactamente igual o sea, yo no voy a proteger absolutamente nada pero voy a sacarme más bloques y vamos a ir a hacer un puente a la isla de al lado vale, donde el señor ya hizo puente hacia el medio con lo cual seguramente esté por ahí liado buscando diamantes o lo que sea y vamos a aprovechar que va a estar un poco descuidado para llegar a su isla y romperle todo el huevete vale, de hecho mirad el señor está ahí delante vale cabe recordar que estamos en la 1.9 ya sabéis que ahora chica solo es 1.9 con lo cual pues hay gente a la que el PPP le parece un poquito más aburrido yo no voy a mentir o sea, es más aburrido que el de la 1.8 pero aún así yo me divierto peleando no sé, la gente todavía tiene que aprender a pelear yo también, aunque yo ya conozco el tema de que hay que esperar los golpes y tal y cual y a veces te encuentras gente que no sabe el tema, ¿no? y luego pasa lo que pasa vale, con cuidado que aquí viene el señor hola señor hola señor voy a romperte el huevito ahí está vale, te quedaste sin huevo, señor rojo vale, perfecto, vamos a ir a matarle señor ah, es que este hombre no tiene nada, tío jeje, hola ¿a dónde vas? no corras, señor no corras, señor no, no madre mía, como lo pille lo voy a reventar tengo un hacha ya va señor estoy detrás tuyo señor mira, 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 que le viene el otro mira, que se va a romper el huevo, chaval vale, ahí está a este se lo tiro vale, perfecto y ahora señor a ver señor no voy a ir a hacer la del bug, ¿no? vale, con cuidado vale, ahí está a ver este señor cuidado que me bugueo, loco vale, ahí está perfecto vale, este hombre hay que matarle, eh a ver señor con cuidado, eh vale, hola amigo vale, te rompo el huevito, eh venga, hasta luego ya está no tienes huevo, lololololó lo,o,lo,lololololó uh,ú lo,,lolololololó lo lo,lo,lo,lo lo,lo,lo,lolo lo,lo,lo,lo,lo lo,lololó jaja vale, ya está hemos roto dos huevos y hemos matado dos personas ostras Pedrín que viene uno vale, ahí está, perfecto vale, ahí está vale, con cuidado a ver debo, er, tióo que no le pego pero tío, ¿porqué no le puedo pegar? ee, jajaja jaja, hola o sea, en plan Venga, media hora después le sigo pegando O sea, madre mía, qué cosa más rara Ah, vale, esta isla no tiene huevo Oh, tenemos diamantitos Ostras, Pedrín, esto está mejorado al máximo, loco Madre mía, que me voy a chetar, eh O sea, me voy a chetar La cosa, la cosa fina Madre mía, espérate, espérate Que me lo puedo mejorar todo Y esta partida es un GG Well Play Da igual si me rompen el huevo ya, eh Vale, vamos a sacarnos aquí primero antes que nada Una pecherita y luego unos patrones de hierro Vale, perfecto Han cambiado ahora las armas y también hay escudos, ¿vale? En Edward, creo que era por aquí, no Es en las armas, mirad A ver, voy a abrir por aquí Tenemos la espada de diamantes 12, el hacha 20 Y luego, ¿en qué parte era? En arcos, creo, o no me acuerdo dónde Estaban los escudos, creo que es aquí A ver, los escudos Salían 30, o sea, no sé en qué parte estaban Pero los escudos salen 30 diamantes A no ser que lo hayan quitado hoy y ya no estén en ningún lado Ayer cuando probé el Edward nuevo Pues estaba a 30 diamantes, chaval Bueno, vale, ahí está el otro señor haciendo puente Que lo acabo de ver allá a lo lejos Todavía no hay Optifine en el 1.rm Tranquilos que cuando salga Yo subiré un vídeo enseñando cómo descargarlo Cómo instalarlo y tal y cual O sea, que no cunda el pánico, señores Vale, vale A ver, voy a romperle huevo a este señor que estaba aquí al lado ¡Señor! Este es el de antes, creo ¡Uh! Vale, ahí está ¡Sin huevete! ¡Se quedó sin huevete! Vale, aquí está uno de los que quedan Que es este hombre de aquí Y luego quedaría yo y otro señor más ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? Vale, con cuidado A ver, tengo que intentar subirle aquí Vale, perfecto No, no me vas a romper nada No me vas a romper nada, señor Ahí está Muy bien A ver Vale, ahí está Y ahora lo hago así y lo hago ¡Eeeh! ¡Y murió! ¡Madre mía! ¿Cómo estoy yo? O sea, ¿cuántos huevos he roto? Quedamos tres personas vivas solo Vale Posible opción que barajo ahora mismo ¿Vale? Volver a la isla donde estaban los diamantes mejorados a tope Y chetarme un poquito más Y hacerme un hacha de diamante o algo así Y reventar cabezas O sea, no sé cómo lo veis Pero es que esta partida está saliendo bastante, bastante bien He matado a un montón de gente Y, bueno, en verdad La única pelea así en plan seria que he tenido Ha sido la de aquel señor Que me vino con una espada de hierro y todo Ahí tochetado A reventarme la boquita, ¿no? Y casi, casi me dio la línea Pero bueno También otra cosa que puedo notar del PvP de la 1.9 No hay knockback a la hora de pegar O sea, tú aunque hagas así No empujas a la gente, no sé Es algo súper extraño Ya sabes que estoy muy acostumbrado al tema del pin canario Pero en la 1.9 El tema del pin canario está un poquito fastidiado Un poquito bastante Vale, es que he pillado por aquí 21 diamantes Voy a hacerme un hacha, ¿eh? Voy a hacerme un hacha Me hago bloques Me hago un poquito más de comida Y vamos a matar Mira, ahí al lado creo que había una persona O era el aldeano No lo sé A ver, primero Vamos a venir aquí Voy a Weapons Y me voy a sacar el hacha Que esto tiene que reventar Que flipas Vale, perfecto El hacha diamante Vale, ahora cojo esto por aquí Me hago unos bloquichuelos Ahora cojo esto por aquí Me hago una comidita Ahí está, perfecto Y yo creo que con esto Ya voy tirando O sea, es que tengo un montón de bloques Tengo comida Tengo un huevo de oro Espérate, voy a hacerme un arco Eh... No, un arco no Pero me voy a hacer flechas Y ahora me hago un arco Vale, con vuestro permiso Porque esta partida Hay que ganarla Sí o sí O sea, este hombre de aquí De esta isla Tenía todas las máquinas mejoradas A tope, chaval Eh... Me han dado Me han dado un logro O algo así O sea, yo no he hecho nada Yo solo estoy jugando Bueno y me han dado un logro Vale, quizás también me debería de hacer Eh... Me falta un maldito diamante Para hacerme el arco de poder Mira, por cierto Por aquí llego antes Tío, es que soy mongolo Había otra puerta Vale, voy a hacerme esto por aquí Me hago el arco de poder Y madre mía Esto... Esto revienta, eh O sea, esto sí que revienta Vale, esto por aquí Perfecto Me hago el pico de diamante Mira, se están matando entre ellos Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Vale, llego por aquí Pipa, pipa, pipa Me hago el pico Creo, ya tengo Pico de diamante El chetado Deficiencia 3 Vale, aquí está Perfectísimo Vale, vámonos Vámonos para el medio Porque más si va Todo pao Y vamos a intentar ganar Esta partida Prima partida en el canal De Edward Solo de 1 vs 1 En el mapa del pueblo En el mapa de Village Venga, ahí que nos vamos Madre mía Madre mía Ahí está, se han roto el huevo Vale, el huevo Si han, ha sido roto Por el naranja Creo que la isla naranja Es esta de aquí Por lo que creo Así que no se me ocurre Otra cosa mejor que hacer Mira, ahí está el naranja De hecho Vale, se ha salido Vale, vale, vale A ver, si este señor Viene al medio Le reviento, eh Madre mía Ha venido, ha venido, ha venido Cucu Hola Eh Eh, señor ¿A dónde va? ¿A dónde va, señor? ¿A dónde va, señor? ¿A dónde va usted, señor? Eh, eh, eh Hola, me ha glitcheado Deja de glitchearme Madre mía, madre mía Pedazo de otro lado O sea, es madre mía Que el tío me ha glitcheado Y toda la vida, chaval Vente para acá Vente para acá, señor ¿A dónde va? ¿A dónde va, señor? ¿A dónde va, señor? El tío estará yendo Oh, shit Oh, shit Que viene Oh, shit Que viene Vale, ahí está Perfecto Vale Vale Ahí está Lo matamos Vale Ahora solo tenemos que ir al medio Llegar a su isla Romperle el huevo Y GG Vale, este puente ya está hecho Perfecto, perfecto, perfecto Vale, señor, señor naranjita No tiene usted nada Y yo voy todo pa' Madre mía Que se juguen los puentes Madre mía, cuidado, eh Vale, venga Vámonos ¿Cómo ha protegido el huevo ese señor? Dios, este ya tenía oxígeno y todo Vale, compañero Uh Vale, aquí está Míralo, míralo Él es feliz Él es feliz Hola, señor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No, no, no No, no, no No, no, no Vale, tíos Le puedo reventar la vida a flechazo, eh Vale A ver, señor 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 Vale, ahí está Perfecto Vale Vale A ver, muérese Ahí está, perfecto Vale, lo matamos Llegamos por aquí A ver Cu, 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 cu Vale, perfecto Ahora llego por aquí Lol, 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 lol Lol, 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 lol ¿Quieres guerra? ¿Quieres guerra, señor? ¿Quieres guerra, señor? ¿Quieres guerra, señor? ¡Oh! ¡Oh! Vale, perfecto, ahora vengo por aquí Y rompo, rompo, rompo La obsidiana, rompete Ahí está, sin huevete Sin huevete, sin huevete El señor Y ganamos esta partita De Equars 1 vs 1 en el mapa Del pueblo, así que bueno, platinitos De verdad, espero que tengas muchísimo este vídeo de Equars, dejad un super like Si os mola mucho, jugaré más partitas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platinitos, adiós